Antes de comenzar el video me gustaría invitarte a jugar mi servidor llamado Neshi Roleplay el cual podes encontrar el IP en la descripcion es un servidor que esta completamente y principalmente desanoyado por mi un servidor que según las opiniones de muchisima gente esta bastante copado lo cual me alegra muchisimo y me gustaría que vos tambien lo pruebes podes entrar con el IP que va a estar en la descripcion funciona tanto para PC como para Android asi que nada no tengo mucho mas que decir y espero que disfrutes de este video muy buena gente como estan yo soy Neshi y estamos acá en un nuevo video hoy les traigo un nuevo video en el cual vamos a probar adobe rp un servidor que bueno ya muchos de ustedes recuerdan es un servidor muy reconocido en la comunidad y muy respetado volvio ok y supuestamente con un ammo de nuevo entonces voy a poner la contraseña ok que va a ser una contraseña random que la voy a copiar y la voy a pegar en un momento ingresó un correo válido el de gt arroba gmail.com hombre o mujer mujer por supuesto soy Angel y Calvary verdad si ja mira ya me puedo mover con el tab actualmente seguimos en el desarrollo si yo se hago un error bug por favor habla con la administracion ok no puedo mover todavía si te veo por ultima vez el 24 30 de enero de 17.54 la lia nunca me conecte pero bueno che no me puedo mover no me deja moverme voy a apretar la G pero no puedo moverme boludo y ahora el server me hizo solo caso de conexión a ver voy a intentar de vuelta voy a relojar bueno estoy entrando de vuelta a ver si no voy a pasar el mismo bug hacemos así y ahora me va a dejar verdad por favor dejame moverme ahora si perfecto no se que paso ahí que no me dejaba moverme me dejaba congelado tenemos el spawn típico creo que adobe rp de antes también spawneas acá ah eso por lo que pude leer se supone que adobe rp ahora tiene un game mode completamente nuevo de cero creo según lo que yo leí pero de momento me está dando vibras al adobe rp antiguo entonces acá por ejemplo tenemos el otso que era muy típico también de adobe ok eso está tapado por supuesto bien vamos a empezar entrando al otso la típica voy a poner settime 12 para que se vea mejor ay el weather lo tienen tienen un clima feo voy a poner 1 o 0 settime 12 ahora si se ve ay no te cambian el clima constantemente ay que forma de cagarme el video es que mira como que feo que se ve este clima boludo cajas y un servicio lol n por acá vamos a comprar el iphone tengo 5k a ver supongo que me todo compro un teléfono así que voy a poner iphone guía telefónica empanada de carne está bien también buena referencia me gustó empanada de carne y pues ya estaría ah por cierto estoy grabando con la ventana abierta del cuarto y con el ventilador así que se escucha mucho ruido bueno lo lamento mucho no puedo hacer nada es un calor de la concha de tu madre puse el ventilador lo más lejos que pude acá que hay porque me marca acá un icono como de trabajo parada ah son paradas ah porque acá estaba el trabajo de bucero colectivero ah mira acá está el mapeo típico de adobe ese mapeo de ralecontra típico de adobe yo tenía una casa en esta zona cuando jugaba porque yo jugaba adobe o sea yo era jugador activo no sé si tan activo pero tuve mi época mi época de jugar adobe en 2019 creo que fue o 2018 no fue 2019 me parece y nada después lo dejé y después como que cerró el servidor y todo eso pero conozco algunas cosas este mapeo me lo recuerdo mucho me lo recuerdo mucho haber comprado una casa ahí me lo recuerdo haberme comprado creo que una bf400 o una pcj creo que compré una pcj en este servidor o una fsr no me acuerdo pero yo había comprado una moto bueno me gustaría poder ir a comprar un vehículo pero como no tengo transporte probablemente voy a tener que ir a pata voy a esperar que venga un colectivo concesionarios ¿cuál es el más barato? ¿no está el choto? voy a ir a rodeo a ver que onda pero seguramente no voy a poder comprar nada porque en rodeo generalmente no está en los autos ah ok acá tengo que poner una cuenta bancaria no te piden cuenta bancaria pero esto es realmente gm de cero o es la gm de super modificada tengo esa duda pues nada voy a buscarme la manera de ir hasta la procesionaria porque no tengo ganas de andar a pata pasa que la gm es un problema probar los servidores de sam porque tienes que probarlos bien ¿entendés? porque tienen muchas mecánicas por ahí entonces en un principio te quedas aburriendo que hacer que es muy complicado tener una opinión de un servidor habiendo jugado eso lo que voy a jugar hoy que va a ser tipo 30 minutos bueno nada eso voy a buscar algo de transporte capaz que pido un taxi o lo que sea ok ya llegó un taxi literal no pasaron ni 10 segundos te quiere cobrar 1000 por tu viaje pará ¿qué es eso? al concesionario más barato por favor hay bastantes taxis igual hay bastantes taxistas porque pedí no sé cómo funciona igual porque me ofrecieron un viaje pero uno que no está conmigo y después me ofreció a este me ofreció pero ¿cómo te van a pedir 1000 por un viaje? ¿estás loco? es una banda boludo espabonía con 5k es un montón y bueno por cierto el servidor está teniendo unas cifras de usuario bastante buenas lo vi ayer con ciento y pico ahora tiene 107 lo cual la verdad me alegra bastante es un servidor que nada me alegra que pueda volver yo si se acuerdan adobe ya volvió una vez volvió en diciembre de 2022 si no me recuerdo y volvió a cerrar porque no me acuerdo lo que había pasado como que había bajado la actividad los dueños se desmotivaron creo algo así también había ataques pero bueno eso siempre hay tenés que estar preparado lamentablemente y lo salieron de vuelta lo cual es una paja sinceramente me hubiera gustado que hubiera estado más tiempo yo lo estaba jugando o sea no lo estaba jugando tanto pero le había hecho un par de videos creo que uno solo en realidad le hice y bueno espero que esta vez pueda estar un poco más de tiempo me gustaría también meterle tiempo al servidor pasa que claro como donde meto tiempo para meterse al servidor boludo tipo igual yo ahora estoy jugando mucho a Sam pero estoy jugando mucho a Super Danova capaz que me copo jugar a Doe capaz que le meto un par de horitas estaría copado la barba a ver ok esta es la más barata realmente ve acá si no te llevo otro dale jajajaja ok pasa que él también es nuevo el tipo parece a ver no clover 25k tornado 50k 110 27 500 no hay algún tipo de renta de coso boludo para poder moverme le voy a pedir que me lleve porque hay una consen blueberry capaz que es la de blueberry acá son caros le voy a poner vamos a blueberry creo que esa es barata porque hay una conce en blueberry red county blueberry y hay otra en flint county también la de flint county puede ser capaz que es la de flint county estoy haciendo el pibe y hacer un viaje que tenga que ver pero igualmente la de blueberry podría ser espero que si y que haya algo que me pueda comprar porque tampoco puedo pedirle al taxista que me haga tremendos viajes o sea a mi me da paja que no te dé una manera de transportarte capaz que es cosa mía porque quieren o sea quieren fomentar el rol de los taxistas me parece bien igual yo que se hay bastantes taxistas hay muchos está bien dentro de todo ok voy a fijarme no creo que estos van a ser caros a no ser el pereniel no como vas a cobrar tanto por un pereniel de la mierda boludo tampoco jaja debe ser el de flint county ya ese último y no te jodo más tiene que ser ese no hay chance boludo otro más no puede ser o sea no puede ser que otro conso sea barato los santos confres center me parecería muy raro que esa conso sea la más barata sinceramente no te preocupes que es un gato cualquiera jim te mando un beso a la roca gracias por ayudarme mira barra exp opa lindo td es idéntico al anterior creo que es distinto al anterior o sea el td de exp barra yo creo que es lo mismo ajá el barra yo de del adobe antiguo creo que es el mismo que este o lo modificaron me suena que es distinto no sé que pero hay algo que me suene distinto acá el nivel 1 me gusta que usen la textura de la medalla está bastante copado cementera mecánica me gusta que lo pongan en femenino ew heladero como que heladero heladera sería ¿no? ah pasa que heladera queda mal heladera queda la heladera donde guardas cosas claro lo que me llama la atención es que acá me parece sapede civil no soy sapede o sea soy civil si querés pero no soy sapede no sé por qué me parece eso pero bueno capaz que es un bug quien sabe el trabajo de heladero lo podríamos probar pero ya lo vi no no esto nada esta no es definitivamente no es este creo que es el de ls conference center paul que viaje saber cuál es el consejo de autos baratos tienen que poner un texto igual yo no los critico porque yo tampoco lo hice pero tienen que poner un texto en el consejo que diga autos baratos ¿entendés? para que sepas que es de autos baratos porque así ya sabés de dónde ir ¿entendés? lo estoy rejodiendo el taxista pobrecito boludo por 300 mangos me está haciendo tremendo viaje me gusta que hayan mapeos como este está bastante bien la verdad mapeos ambientales le agregan personalidad al servidor yo creo que es muy importante el tema de los mapeos por ejemplo el mapeo que vimos en unity el de las casitas esas está bastante piola porque es original y le da personalidad al server te hacen realmente como sentir que estás jugando otro server ¿entendés? te hace sentir el juego diferente creo que es el mismo motivo por el cual le cambian el clima a... no sé si sea por eso capaz que por un tema de antichito lo que sea pero como que hay que tienen climas raros tipo web raros en lugar de tener el web 1 tienen otro web que nada que ver y ves raro ¿viste? yo pongo el 1 y ahora creo que se me va a cambiar ¿eh? no se me cambió ahora antes se me había cambiado bueno no acá tampoco es no viste ahí se me cambió bueno acá tampoco es un carajo nada no lo quiero joder más al pibe seguramente los otros que vimos son los más baratos pero tengo que cambiar simplemente creo que no hay con C barata xd le voy a poner claro creo que no creo que ni hay con C barata son todos caros boludo 24k por un coso por un clover no tiene que haber una con C más barata que esa mejor llévame a un trabajo para mejor llévame a basurero cobrame el viaje aparte voy a poner gps trabajos basurero ah que hacer ah ya me acuerdo el trabajo basurero si si quedaba acá me acuerdo por ahora no estoy notando ninguna diferencia en cuanto a la adobe anterior porque todos los trabajos o por lo menos los lugares básicos están en los mismos sitios el trabajo basurero ya estaba acá me parece o no no si si estaba acá si me acuerdo si que no gracias le voy a poner gracias 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 bueno un saludo a shin asdi que me ayudó ahí me hizo tremendo viaje dimos tremendas vueltas pero bueno ok agarro el trabajo oficina tengo tratado de basurero perfecto vamos a agarrar ok donde es esto donde se chambea tengo que agarrar un coso no tienes permiso porque no trabajas ahí mentira que no si yo acabo de agarrar el trabajo capaz que tengo que agarrar la ropa en algún lado ah acá mira barra basurero le agarro el coso y ahora si puedo agarrar el camión perfecto necesitas compañero no ok tengo que socializar puedo hacerlo con alguien trabajamos le voy a decir a este ok bueno vamos maneja vos si podes si no te molesta porque así puedo probar la parte divertida bueno bueno ah disculpa bro pipipi perdon carlos perdoname perdoname te mando un beso la rebosca me voy a ir con temo porque entro antes se rescató más por favor que esté bueno por favor que no sea tocar checkpoint y ya está que tenga la onda de yo que se agarrar la bolsa tirarla para atrás y eso por lo menos algo de estilo bueno banco que en lugar de cambiarte la skin solamente tiene el chaleco banco eso la mayoría de servidores incluyendo el mío what porque en una parada cualquiera ok tengo que bajar toco el checkpoint agarro la basura ay no ay no ok pero hay gameplay después de esto tengo que llevar la bolsa para atrás supongo no ni eso ni eso me genera conflicto son todos nivel 1 en serio todos nivel 1 que abrió ayer a la noche entonces porque cuánto pide para hacer nivel 2 12 experiencias o sea 12 horas de juego claro con razón nadie es nivel 2 boludo que hace ese estúpido idiota de mierda en el siguiente checkpoint lo voy a cagar a palo se anda no anda barriando desde hoy no sé que se piensa hacer el agpita hacer el agpita hacer el agpita eso 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 pitealo 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 entero el hijo de puta que pasa gil pedazo de gil guacho pedazo de hijo de puta te mato ahora toma puto por gil le pongo dale nos vemos chau y si boludo más bien que si dejate de joder dejate de romper los huevos no le pone que no que no ah que se estaba barriando desde hoy boludo no sé que le pinta dejate de joder boludo encima me comí los dos cargos los cargos acá son por tiempo o o son coso permanentes voy a preguntar los cargos son por tiempo o permanentes igual medio raro porque no maté o sea no maté dentro de una zona segura ni nada o sea que capaz que acá tenés cargos independientemente de donde mates no sé no entendí igual eso porque yo lo maté acá por acá no no por acá estaba o por acá más o menos y ahí no había que hacen chupadarga de necci aquí ángel te mando un saludo mira cuando haces mal uso te mutean y también te advierten supongo que los 3 de 3 te dan sanción o algo del estilo porque lo mutearon a este y decimos le pusieron advertencia cada 5 minutos parles un cargo ah bastante bien entonces no hay mucha consecuencia para tener cargos a no ser no sé que venga la policía real rápido no debe haber policía todavía en el servidor así que puedo hacer lo que se me cante el orto o sea no creo que hayan policías a no ser que sean miembros de la administración y tal pero se te van o sea en 10 minutos me quedé sin cargos básicamente bastante bien bastante copado banco eso mira hay 2 tipos arriba del camión de basura farmeando horas de juegos increíble y ahí te tiene prendas ya las prendas se pueden conseguir fácil o o valen coins bueno no sé cuáles son las coins del servidor no me acuerdo ¿cómo se llama la coin? diamantes se llaman bueno habría que ver ahora cuánto valen los diamantes y cómo se pueden comprar por lo que pude ver en el bar de ayuda los métodos de pago que tienen son Paypal Argentina Mercado Pago y Chile y pues nada eso el trabajo basurero creo que no voy a decirte mucho más creo que voy a cortar el clip por acá porque la verdad no tiene mucha vuelta es simplemente tocar checkpoints el trabajo en sí me parece que es una verga si hay algo copado te lo voy a mostrar no 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 cagalos a tiro Gil cagalos a tiro yo si tuviera armas ahí como los cago a tiro dejen chambear boludo policías de lo alto boludo dejen laburar a la gente boludo dejen chambear en paz ah ni siquiera me están siguiendo a mí están siguiendo al otro bájase del vehículo ay no pero policía de mierda no dejás a la gente trabajar hijo de ramil puta y la concha de tu madre dejá a la gente trabajar en paz dejá a la gente trabajar en paz hijo de ramil puta hijo de puta de mierda forro ah piñas te voy a ganar hijo de puta te pensás que no la concha de tu madre a la concha bien de tu madre no que me dispara que me dispara vos a tremendo eh no 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 que dispara me está cagando tiro con el DC boludo no se hace eso loco boludo soy un verdecito nomás que me está policías de Estados Unidos o sea como no más o menos bueno no sé por qué pelaba decir si le estaban cagando a palo ay no ya me voy me está saliendo en búsqueda espera que la policía venga por ti bueno ahora tengo que esperar a que me lleven en la patrulla y todo eso podés no épico 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 podés hacer esto mirá podés moverte con WSD no sé exactamente cómo se hace esto creo que es animaciones con movimiento que ya están que ya existen volvés a hacer DM y te vas sancionado ok le voy a poner me chupo huevo creo que son animaciones ya hechas que según a donde mirás se reproducen para ese sitio ¿entendés? creo que es eso voy a bailar voy a hacer un bailecito épico queda detenida dale sí deteneme por elección de la oficina de policía así soy no sé por qué me morí WTF me morí la poniendo en el hospital qué verga ah ok cuando me recupere me llevan a la cárcel ok o sea que se va a terminar la barra y ve pero por qué me mandaron para la cárcel me tepean pero la cárcel directamente no tiene mucho sentido o sea por qué me morí en realidad eso es lo que no tiene sentido what ah bueno dale sí ahí va muy bien sí estoy en la cárcel mirá boludo esta es la cárcel boludo mirá la cárcel que estoy increíble totalmente nada eh WTF mirá llegué a una parte cuidada del mapa o sea estoy como en una especie de inframundo eh y eso de allá un jugador a ver claro esto no hay nada pero igual es sólido eso creo que es un jugador es un actor no es un jugador o sea no soy el único que está cabueado ah es un administrador de hecho le tan hau que esté me expulsaron con motivo de reloguear pues bueno bastante piola igual que al momento de expulsar haya un test draw como vimos anteriormente está bastante copado así que nada por último me gustaría entrar a al discord a ver que hay ok noticias se había abierto con uno no me pegó porque cambia la ip justamente pero si abrieron ayer a las 17 igual raro que no haya gente ni bueno capaz que si hay pero justo no estaban conectados porque estaban durmiendo porque se pasaron jugando toda la noche pero abrieron el salido a las 5 de la tarde de ayer o sea es nada recién abrió después de comenzar mucho con mister y daniel tomé la decisión de continuar en donde se paró hasta creo que ya uno o dos años seguiremos sobre la gm anterior y dejaremos en pendiente la gm que estábamos trabajando desde noviembre me angustia mucho dejar en pausa y en activo el trabajo que estuvimos haciendo nosotros pero creo que no hay el suficiente tiempo como para poder entregarlo a tiempo así que antes de abrirlo me entregaré me encargaré de realizar a profundidad del estado de analizar en la profundidad el estado actual de la gm que la tomaré actualizando algunas cosas que rescataré de la gm que estábamos haciendo y limpiaré muchas cosas que actualmente no necesitamos en el servidor así que muy seguramente en un lapso de una semana vamos a tratar de dar información ok pues nada lo que yo estaba diciendo se notaba como que la gm en realidad no era de cero como que había muchas cosas que se notaba y si efectivamente no es de cero o sea no me refiero no es otra gm no es una gm que haya tenido el servidor la zona de compra tienda ok un dólar tres diamantes 700 pesos argentinos tres diamantes ok tienen precios localizados por Argentina me gusta eso me gusta eso me parece que es un buen detalle si pero no hay paquetes o sea vos compras básicamente dólar tres diamantes yo quiero ahora perfectamente puedo agarrar y mandar un dólar o si mando 10 dólares me dan 30 diamantes y ya está o sea no hay no hay ninguna rebaja por cantidad ni así ok así que parece que es eso capaz que después lo actualizan y tal bueno eso quería ver más o menos qué onda con la economía y tal capaz que me recargo unos diamantes estaría bastante copado para hacerme algún videito y tal el problema es que siendo nivel 1 probablemente no puedo hacer un montón de cosas y eso es una paja así como no tengo mucho más que decir espero que te haya gustado este video y nos vemos en el siguiente si te gustaría más contenido de adobe me lo puedes apoyar el video dejando un like como siempre i've got to hold on to